Música 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 Que tal festival? Yo soy Paco, yo soy Pati Y yo soy Preser Y estamos aqui con nuestro amigo Ricardo Parry Que nos diga al Stand Up Comedy Oye, yo te quiero preguntar El Stand Up Comedy Ok, es comedia Escrita por autor, observacional Contra lo que son los chistes, pues cuentas Tu experiencias de tu vida, ya sea Lo que te haya sucedido, cosas que observes Y sobre la humanidad, lo acabo de explicar No te voy a explicar. Oye, Ricardo Cuéntanos como comenzaste tu carrera En el stand up aquí en México, o al menos que hayas estado En otro lugar. Empece por Hobby, un amigo me dijo, oye, cuentas muy buenas Anécdotas, deberías... Hobby es tu anécdota Eh, si, si, si El hobby Me dijo, cuentas muy buenas anécdotas, deberías subirte al escenario Y como que se te quedo el ruibito de hacerlo Y pues ya Me subí al escenario y me gustó mucho Y ya Oye, y cual ha sido el skate, si se llama skate? Beats ¿Cuál ha sido el beat? Que mas trabajo te ha costado levantar con el pool Eh, tengo uno que hablo Sobre que el mundo esta siendo un pendejo Pero lo empiezo diciendo Sobre un wey que violó a varios bebés Entonces, en el momento en que lo digo, la gente se queda así Siguiente pregunta Oye, si tú eres actor No, no, eres... Ah También se lo tengo que ir a las comediantes Wow, 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 wow Wow, 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 wow No tengo ningún punto de talento en la vida Mas que agarro mi lujo para decir pendejadas arriba de una hora De ahí en fuera no se hace nada Pero descubriste ese talento listando arriba O alguien te dijo, tus pendejadas le están en el micrófono Eso, tú te creas en el micrófono No me creas, wey No me creas, wey Ok Ok ¿Cuántas sensaciones te dedicabas? Eh, una publicidad La idea surge, entonces la anoto O en un cuadernito que de repente cargo O en mis notas... ¿Pero cómo la paro? Pues en una peda, patitando algo, se tocó algo cagado O... Es más chiquita Es la más chiquita No mames, ahí sí Oye, ¿y a ti te dan risa tus pies? O sea, cuando tú lo estás escribiendo te está lindo O estás muy consciente de que es un chiquito Muy pocas veces sí me pasa que digo No mames, estás pensando bien, cabrón Pero cuando estoy en el escenario digo Qué bueno es este Oye, ¿y te ha pasado que escribas según tú el mejor vídeo del mundo? Claro, claro Me pasa a mí a todos los comediantes Ahora sí traigo esta bombota Y la vida así Volvamos para siempre Oye, a ver cuéntanos Tu mejor y tu peor experiencia Estando en el escenario haciendo un vídeo Mi mejor Lo que llegué Es que todos somos hombres No, no, no pensé que fuera a llegar a tanta gente cuando llegué a dar el show Hasta vi el lado de la tarde y dije No mames, ¿qué es esto? ¿Por qué me trae el gancho aquí? Y ahora no se llenó Entonces yo estaba muy, muy, muy emocionado Y... El peor, pues un güey se subió a romperme la madre ¿Eh? En el escenario Oye, ¿qué pasó? Me quedé a ver Flamingos Y lo jodí por su lado de Flamingos No me pareció Y en redes palabras Eso es un peor, pero me explico Lo encuentro en el escenario hasta que vayan al show ¿No? ¿Cierto? Claro No sé qué pasa Pero el güey brincó al escenario y... ¿Tienes seguridad llegó o no? Creo que te percibe la madre ¿Qué pasa? Seguro es parte del show Esa ¿Puede oreja? Mira como un mes, ¿no? Así de... Me dio la oreja ¿El es tu qué? Es mi novio No, no sé, es mi primo Pero está muy cagado porque mira... El brinco Es mi primo Nos da risa pensar que toda la gente cree que somos gay porque este wey viene a todo el tiempo con su primo que no se parece a el pero el primo es mi mejor amigo en el mundo pero el te ayuda en el show ah no? no osea no, no va a ser la chela yo quiero decir que asi empece yo saludos al primer primo al ex primo como dice saludos al ex primo ¿tienes alguna persona aqui por ah la gomita de la segunda? una tia que a lo que me toquea que seguro voy a estar viendo esto pensé que habia oido de ella en una red social y ella dijo ya va a hacer snapchat es un tia tambien con su primo gracias a Boteas en Nossi Anca Manzola les acabo de hacer un gran regalo a la mano que se paga es un meme de puri o no puri ah si yo para que sea la que le hiciera es un pendejo no soy es un pendejo no soy por ultimo de unas dos veces hacerles por favor arroba richi es genial todas que? muchas gracias Ricardo a ustedes muchas gracias por aceptar esta invitacion estamos muy contentos de estar aqui contigo y obviamente vamos a ver vamos a ver que hay a ver si hay que ver el lugar todavia vamos a los chale chido y chilango de Opharell a ver por favor dimos los chale Opharell los chale que debe ser un poco mas puntual a ver por favor dimos los chale ay el como atribiar a la gente como que todo el tiempo esta encima de la gente todo el tiempo y los chido el show es muy divertido la verdad es que creo que el tiene muy buenas suficiencias lo chido pues que conoce Pachuca lo agarró y sucede toda la noche es lo chido y pues que los chistes estan buenisimos buenisimos es un hombre buenisimo lo chilango del stand up lo chilango que que mal pedo que se iba yo que toco y no puedo llenar el foro pero pero es todo muy bueno lo chilango lo chilango es que hay luego personas que tratan de tratar los chistes mucho mira como mi cartelera para esta semana es una cosa muy comercial vayan a ver Anita la proponente en el teatro de los insurgentes el trabajo de las niñas es muy 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 bueno canta y actua muy bien terminas amando a las pequeñitas Anita la proponente en el teatro de los insurgentes gracias mi cartelera de esta semana es que vean a Netflix y vean el documental hecho en México bastante interesante y entretenido sobre todo por el soundtrack que esta como perfectamente elegida canción por canción y todos los artistas y celebridades que van presentando en el documental es una especie como de entramado y esto es como bastante interesante y es bastante agradable vayan a ver vean hecho en México hasta adios muchas gracias por ver este videoblog agradecemos profundamente a Ricardo O'Barril y al Cuebón por abrirnos las puertas de este maravilloso show de stand-up este maravilloso no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en twitter estamos como arroba fósforo vp y en facebook estamos como fake casi como una boluda diagonal fósforo videoblog y recuerden utilizar nuestros famosísimos hashtag que son hashtag gordito arriba y hashtag gracias vayan por favor compartan el video sigan nuestros videos hay mas sorpresas para ustedes rompan burbujas con nosotros y por favor ganen stand-up que esta buenisimo ya se rompe hasta luego adios besos estas botellas no se alcanzo Cuey Acapulco o no Cui no es que tengo un amigo que trabaja en radio este es el programa de radio y esta muy temprano hijo de la chingada y el wey odia estar ahí y decir wey no encuentro un motivo para que te corran osea ya viene y renuncia y me dice no tienes un contrato no te puedes ir de aquí wey esta en un cielo diario y esta esta me dice wey ya llego tarde ya no se que hacer para que me corran entonces me puse a pensar como que cosa te podrias decir en un programa de radio para que te pudieran correr así como estar al aire bueno bueno si pero en defensa del padre Maciel si eres niño antes de caer no te acuerdas no eres lo peor que te crees no haciendo mención de colchones dormimundo compran los mejores colchones en dormimundo y desaparece a tu hija pobre no te acuerdas la puerta te acuerdas la puerta no te acuerdas la puerta de la puerta por la puerta y yo quiero y las cosas